Sabíamos que si les pusiéramos más intensidad, más intensidad ellos, ellos iban a sentir cómodos. Cuando decíamos eso, ellos se sentían... no hacían la cosa que ellos normalmente hacían. Los sacábamos de juego y de vida. Y bueno, eso se dio. ¿Qué pasó en ese último 4? Donde ustedes perdieron una ventaja mínima que tenían el club, el que hice partido del tipo ex? No, que el tipo tiró de pisola. Gracias a ellos. Le bajamos un poquito. Y no hicimos lo que es el jugador de Char. Cuando no se vio a tocar un chido. No te vayas a hacer eso. ¿Dónde tuvo el secreto para vencer a Canadá en el día de hoy? La intensidad y la agresividad del segundo 1. Yo creo que fue la clave de hoy. No importa si fallamos tiros, si perdimos balones, si hicimos errores. Creo que cada uno logró recuperarse. Y seguir con la misma energía que mostró de que salimos. Apenas comienza la competencia. El equipo perdió el primero. Ha trabajado fuerte para esta segunda jornada. ¿Cómo tú ves las posibilidades de República Dominicana? Yo la veo bien. No te voy a decir que es fácil ni cómoda, pero la veo bien. Esto es baloncesto. Perdimos el primer juego, ganamos el segundo. Sabemos que si hay un empate perdimos la serie contra ellos. Pero el objetivo de nosotros no es que quedamos empate con ellos. Es clasificar. Creo que quedan cuatro juegos muy importantes. De lo cual podemos conseguir victoria y sumar puntos para la clasificación. Correcto. Muchísimas gracias y mucha suerte. ¿Para dónde va después de aquí? Todavía no tengo claro dónde voy a ir. ¿Puedes ir para Santiago? Puede ser, puede ser aquí en el distrito. Puede ser que me quede descansando como lo estoy ahora mismo. Correcto. Muchísimas gracias y mucha suerte. Gracias a ti.